2. Serán los caminos que tendrá la candidata panista a la presidencia municipal, Victoria Carabeo, a partir del 6 de junio. Si gana la elección, comenzará a preparar su equipo de trabajo para cumplir con lo prometido en campaña. Pero si el voto no la favorece... También ardo trabajo. Mi trabajo ahorita está en stand-by, lo dejé a un lado mientras entré a esta campaña. Aprendí mucho. Creo que el trabajo que estaba realizando antes era muy arco, muy completo, pero a raíz de esta campaña visualicé otras cosas que me abren más el horizonte y me voy a quedar con cuatro proyectos muy importantes que voy a seguir. Acuérdate, soy una mujer muy luchona, soy una mujer que trabaja incansable y ante todo soy muy terca. Entonces creo que no se puede quedar en palabras todo esto. Ustedes vieron, ya llevo la iniciativa de ley, llevo la carta de la Junta de Aguas, está el proyecto del estadio, están varios proyectos que están totalmente apoyados. ¿Cómo se pueden hacer? Sería mucho más fácil a través de la presidencia municipal. Otros se pueden hacer por fuera, pero estaremos vigilantes con un lado u otro, felices, agradecidos, porque aprendimos sin depresión, no necesito ninguna pastilla, porque me queda muy claro que hice lo que tenía que hacer. Dijo sentirse tranquila, contenta por las muestras de cariña de los juarenses, que saben que ella no va por la presidencia para enriquecerse. Ella, asegura, lo hace por amor a esta ciudad. Las encuestas y sus resultados tendenciosos no le preocupan. Serán los juarenses quienes a final de cuentas, el día 5 de junio, tendrán la última palabra. Se está viendo un movimiento muy especial. Creo que deben de valorar y de poner una balanza. ¿Qué pasa con mi voto? No estamos ya en épocas del porfiriato en donde el voto no valía nada. Y hoy por hoy el voto es esencial. Queremos cambios, queremos esperanzas, queremos realmente que no sean promesas y palabras que se lleve el viento. La responsabilidad, porque es una responsabilidad, está en nosotros. Queremos verdaderamente ver otra cosa en Juárez. Queremos empezar a ver que en el gobierno sí se puede dar la honestidad, sí se puede quitar la corrupción. La última palabra la tienen los votantes.